Música Empiezo a estar un poquito harto de la música, todo suena igual. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Y también estoy harto de oír todos iguales, parecemos clones. Chacho, Ventor, hoy te levantaste peleón. Si, no funciona, pues no funciona. ¡Ventor! Sí, pa... ¿Pero qué haces? ¿No lo ves o qué? Vete abajo al trastero y búscame una llave inglesa que está por las cajas. Vale, papá, ahora vengo. ¿Pero qué es esto? No, 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 no. No, 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 no Ventor, ¿y la llave inglesa? No la encontré, me voy a casa de alma ¡Vuelvo pronto! Ventor, ¿qué haces aquí? Acabo de hacer un descubrimiento que creo que nos va a cambiar la vida ¿Recuerda la conversación del otro día sobre lo aburrida y monótona que es la música? Pues mira lo que he encontrado ¿Y esta cosa va a cambiar nuestras vidas? Dame Escucha Espera, que aún hay más ¡Qué guapo, eh! Ay, perdón, estaba gritando un poquito Pero espera, que eso no es todo Tienes que ver esto Mira cómo se visten y cómo se peinan Yo creo que tiene que ver con la música que hemos escuchado Mira, hay fotos de gente tocando música, en directo Qué guapo, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué no conocíamos esta música? Tenemos que enseñársela a todo el mundo Alma, ¿de dónde sacaste esa ropa? Estás guapísima Rebuscando en el armario de mi abuela A que parezca una de las chicas del álbum Y tú pareces otro Pues como tú ¿Qué? ¿Ustedes dos? Sí, lo rarito Te quedan disfrazadas ¿A ti qué te importa? A ver cómo te lo explico Este es mi colegio Y no voy a permitir que personas como ustedes vayan vestidas como payasos ¿No ves cómo vamos todos vestidos? Pues así es como tienes que ir Y no con esas pintas Damon, déjanos en paz Estamos hartos de ti De tu ropa y de tu música repetitiva Vámonos Ey, te doy permiso para irte Aquí no hemos terminado Ya está bien Estoy harto Uy, uy, uy Ventos, zampadas ¿Sabes qué? Ante ti no me achico Y con tu grupo no me identifico Rimas, fabrico A eso me dedico Y te aseguro no abdico Elijo creer en la diferencia He tenido paciencia Conciencia, prudencia, elocuencia Y aunque me muestre como un libro abierto Tú nunca captas mi esencia Quiero que haya diversidad Y más de un estilo musical Quiero volar y llegar al mar Que nadie me juzgue en mi complejidad Dan oportunidad a tu personalidad Sigue tu camino, no la conformidad Encuentra tu estilo, lo puedes alcanzar Tu ritmo, tu sonido, dispuesto a arrasar Soy como un torbellino al que no podrán parar Forjando mi destino sin dar un paso atrás Así que ya sabes Muestra tu valía Rompe el espejismo aunque no hay garantía Rechaza el extremismo O la utopía o la osadía De ser uno mismo ¿Qué pasa aquí? ¿No ven la hora que es? Todo el mundo a su fila Ventos Tenemos que poner a la gente de nuestro lado Dar a conocer el maravilloso descubrimiento ¿Y cómo si se puede saber vamos a hacer eso? No te preocupes Tengo un plan Miedito me da Mira, esto es lo que vamos a hacer Exactamente a las diez y media Que es cuando Doña Aritrea se toma su cafecito Pediremos ir al baño Tú tendrás que distraer al conserje Para poder colarme en su despacho Ahí tendré acceso a la megafonía Y podré conectar el reproductor Para que se escuche nuestra música En todo el colegio Dale carne No te preocupes Esto no va a quedar así pedazo de friki, te voy a demostrar de lo que soy capaz con esa música que tanto desprecias. ¿Quién tiene un hilo como un totuno? ¡Guapo! Líndale, bebé, tú baila, baila, que cuanto más bailas, más cortas tu falda. Despiertas en mí una nueva emoción, ábreme las puertas de tu corazón. Espero que esto quede entre nosotros dos, porque si no eres mía, pierdo la razón. Dale, bebé, tú baila, baila, que cuando tú bailas, mi mente se ablanda. Vámonos temprano de la discoteca, quiero un baile privado, muévete muñeca. Verás que te gusta, no me seas cerca, con lo que te doy, te vas a quedar tierna. Dale, bebé, tú baila, baila, que cuanto más bailas, más cortas tu falda. Dale, bebé, tú baila, baila, que cuando tú bailas, mi mente se ablanda. ¡Bravo! ¡Muy bien, ahora es nuestro turno! ¡Bravo! Vamos despierta, vamos despierta, no puedes comprar todo lo que te vendan. Vamos despierta, está tan alerta, ha llegado el momento de subir la puesta. Dime si no estás harto de luz y todos iguales, imagino que habrás visto todas las señales. En la música, en la ropa y hasta en el lenguaje, sé distinto, sé tú mismo, aunque a veces no encajes. Inconformes, indibertos, este es mi mensaje, consigamos crecer en todos los lugares. Cierra los ojos y la mente, esto no hay quien nos pare, uniformes repetidos, haz que esto se acabe. Vamos despierta, vamos despierta, no puedes comprar todo lo que te vendan. Vamos despierta, está tan alerta, ha llegado el momento de subir la puesta. Vamos despierta, vamos despierta, no puedes comprar todo lo que te vendan. Vamos despierta, está tan alerta. Pero qué escándalo es este. Venga, vamos, dispérsense. A jugar a otro lado. Menos ustedes dos, ustedes vienen conmigo, que sé que son los culpables de todo esto, alborotadores. ¿Verdad, Dalmo? Sí, sí, han sido ellos, los de la música. Vengan conmigo. Lo siento, Alma, yo no pensé que esto fuera así, tan así. Ni yo, Bento, ni yo. Bienvenido. Vengan conmigo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!